Se respeta al rival, pero básicamente va a poder jugar dependiendo de lo que nosotros hagamos también dentro del campo. Este fin de semana contra Orish para nosotros es de suma importancia y sabemos lo que nos jugamos, así que no vamos a tratar de estar súper metidos y dejar todo en la cancha porque podemos perder muchísimo. Sabemos que Orish es de los planteles más completos y ahora en la situación que nosotros estamos es de pensar en siempre sumar de tres. Tenemos dos equipos arriba de nosotros y si nosotros queremos seguir en la pelea y tratar de quedarnos con el clausura, no nos queda otra que seguir sumando de tres. Tratar de siempre pensar, más que nada ahora, sobre todo que estamos de local, en qué es lo que podemos hacer nosotros, cómo le podemos hacer daño porque si bien me parece o proyecto que va a ser un partido al comienzo un poco cerrado, donde normalmente cuando hemos jugado local jugamos en mitad de cancha en adelante, pero con pocos espacios. Así que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar y ver las formas de cómo llegar al área de ellos con peligro. ¡Gracias!